Bien, avanzamos en este caso con el programa y vamos a hablar con Carlos Froilán Gaúna, en este caso. Hoy, en este sentido, es el Día del Colectivero a nivel nacional. Recordemos que en Corrientes esta fecha se celebra el 10 de enero. Vamos a darle la bienvenida, como decía, a Carlos Froilán Gaúna, que es el primer chofer de colectivos en cruzar el puente Chaco-Corrientes, en este caso. Carlos, ¿qué tal? Buen día. Fabián y Mariana te saludan aquí en Litoral Radio. Gracias por atendernos. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por acordarte del espacio. El Día del Obrero del Volante, muchas gracias. Bueno, Carlos, comentanos un poquito cómo fue todo eso, porque imagino que habrá sido un acontecimiento más que importante poder disponer de una línea de colectivos que haga el recorrido, que hoy es tan normal hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, mire, yo empecé en el sesenta y siete mes de marzo, mil nueve sesenta y siete. Empecé trabajando como changarín en la empresa Ibarra, la número cuatro que hacía servicios puerto cementerio. Estuve ahí hasta el mes de julio, más precisamente el día veintisiete. El veintisiete de julio, por recomendación de un amigo y compañero de trabajo también, y familiar empresario, don Alfredo Piquio me invitó, si quería trabajar con la empresa Tala, Sonda y Catiquirán, las tres en uno, digamos. Y bueno, acepté y a partir de esa fecha, hasta octubre del 2004, estuve en el transporte automotor de pasajeros. Un montón de tiempo. Desde luego a gozar de mi jubilación. Y Carlos, digo, toda tu vida trabajando en distintos recorridos, como bien vos mencionás, pero en el caso puntual de lo que es el Chaco Corrientes, por ahí viste de alguna forma todo el crecimiento de ese movimiento. Sí, 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 sí. Bueno, para mí fue una satisfacción, a pesar de que ya estaba golpeado en el transporte. ¿Qué le quiero decir con esto? Ya en la empresa ya era, como a lo mejor digo, me expreso mal, era un distinguido. Empecé en el 67, 68, ya empecé a trabajar primero con la línea 8, y luego a la mañana y a la tarde en la línea 1, que era la misma empresa. Sí. Y en el 68, fue una distinción por intermedio, uno de los propietarios, rindo mi homenaje, porque ya no existía más, don Rogelio Piquio. Yo estaba, era un día domingo, el mes de julio, o no, septiembre. Y me dice, la una, me dice, ¿te animás a ir a Zajaita a ti? Porque hace falta. Pero, me dice, acá hay, estos coches son automáticos, eran, y tienen 45 asientos. Pero te invito, me dice, porque veo tu dedicación y tu responsabilidad. La cual acepté, me dice, vamos a dar una vuelta a la plaza Corrén. Y bueno, primero manejó él, le dio la vuelta, luego me dice, bueno, a ver, ¿cómo andás? Era todo automático. Eran los famosos con caja William, Wilson. Y bueno, practiqué, y me dio la vuelta, y me dice, bueno, andá al terminal. Y empezá, que te carguen ahí los pasajeros, hacerlo de corriente y así, directo nada más. Y, 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 bueno. Bueno, me, me, me predispuse, fui y empecé a trabajar. Algunos compañeros me decían que están de golpe, a pesar de que el cariño y el afecto que me brindaron me pusieron un diminutivo. Claro. Con toda, con apenas 21 años. Y, mi nombre es Carlos Huilán Gaúna, y por afecto y cariño me pusieron Carlitos, que es el monte que atrapó hoy. Me conocen en todas partes del país, por medio de mi trabajo, Carlitos, a uno de la empresa de Sonda. Y, vamos con el puente. Un día antes de la inauguración, me dice, uno de los dueños, don Hipólito, me dice, mira, mañana se inaugura el puente y vas a tener que ir a, a prestar servicio ahí. Me dice, ahí tenía el coche 51, entonces, no 51, que estaba preparado para el servicio. Bueno, obviamente, decía yo, cruzar el puente, y estaba medio terminal, y yo, y si me caigo al agua. Un decirlo, más, en esa época. Bueno, estuvimos desde las 9 de la mañana con todo, completo el coche, se fue otro más, otro coche interno 52, un compañero que ya nos, no sé si existe, vive, la dijla o queda. Y, bueno, se hizo la inauguración del puente y me hicieron pasar, me hicieron pasar, así, arrancamos como equipo 11 y media, 11 y media, 11 y 40. Y volvimos a pasar a las 18. Claro, por la cantidad de gente. Si es la gente, el tráfico, la alegría, la algarabía, toda la gente en la calle. Y, bueno, ahí que seguí trabajando, trabajé, sí, hasta el día 14. Entonces, el día 14, el día 14 me dice, bueno, ahí conseguí un muchacho que va a quedar y vos te vas a quedar tu servicio de vuelta. Y a ti, y bueno, después vamos a ver, continuamos ahí. Y así siguió, y así fui escalando. Llegué hasta hacer el servicio, hasta hacer la inauguración del servicio de larga distancia, corriente de Buenos Aires, en 1992. O sea, Carlos, te agarraban para inaugurar distintos servicios. Y en la primera inauguración, por medio de Tala, también estuve. Lo que ocurre es que no estaba conduciendo. Ah. Estaba de un servidor, ¿cómo le puedo decir? Un servidor de Mosso, hacía en la terminal. De Mosso. En el 69, cuando se inauguró la empresa Tala. Mira. ¿Sabes que son los nombres de inauguraciones? Sí, sí. Y después, el del 92, empresa Itati, bueno, me tocó, inclusive le digo más. Tuve la oportunidad de llevar ocho choferes quince días antes. Nos instalamos una semana en Buenos Aires para hacer el recorrido de Zárate hasta la terminal. Entraba, salía, volvía, o sea, hasta que conocía, hasta que llegaran a conocer. Claro, para memorizarse el recorrido, digamos. Sí, sí, sí. ¿O falta el segundo puente? Después todos los servicios especiales. Tengo la CEP por intermedio de la empresa de Zonda. Conocer, por ejemplo, Río de Janeiro, Brasil, San Pablo, Camboriú. Claro, un viaje larguísimo. A Asunción. Hice el viaje más largo. En el 86 me encargaron el transporte de los egresados de la policía provincial de Tucumán. Los egresados de los oficiales llevé hasta Río de Janeiro, desde Tucumán a Río de Janeiro. Ese fue el viaje más largo de cabecera a cabecera. Dios mío. Carlos, ¿qué es lo más difícil de ser chofer y hacer esos viajes tan largos? ¿Qué dificultad hay? Digo, pienso en todas las noticias de por ahí, que alguien se duerme. Sí, sí, es como todo trabajo. Si a usted le gusta lo que está haciendo, lo va a hacer con dedicación, con responsabilidad y con mucha atención. La predisposición es lo fundamental, le digo por qué. Porque se trata con distintos tipos de gente, como le puedo decir, gente humilde, gente de todo. Y siempre hay uno o dos que, por razones obvias que uno no conoce, asciende al micro o al colectivo y a lo mejor viene con una, ¿cómo le puedo decir?, con otro pensamiento. Y usted tiene que soportar, tiene que aguantarle. Y en esa época no había semáforos, no había nada. Le digo más, el recorrido. Desde el acceso de Molina Punta hasta el puerto lo hacíamos en 45 minutos. Claro, imaginante. Hoy hacen en una hora. Sí. El servicio al aeropuerto teníamos, hacíamos en una hora. Fíjese, hoy, por hoy, el aeropuerto no tiene un servicio como tenía en esa época. El primer servicio al aeropuerto salía a las cinco y media de la mañana del aeropuerto. Del puerto de acá de Corrientes salía a las cinco. El local urbano, Molina Punta, puerto, se hacía a las cuatro y media. Y grababa el servicio hasta las una y treinta de la mañana. Que hoy usted sale a las cinco y no hay nadie. Claro. Que el aeropuerto mismo quedó sin servicio, no sé por qué razón. Hoy hay un servicio especial, diferencial, todo. Pero, ¿qué le llevó a sacar ese servicio? No sé, no sé qué pasó después de esta nueva licitación. Porque hasta que estuvo la licitación y las líneas de servicio tomaron patrones nuevos, dirigentes nuevos. Y bueno, eso habrá pasado, digo yo. Porque antes se hacía el servicio al aeropuerto y era el único servicio que había. Cuando yo inicié, la tarifa era veinte centavos, treinta, cuarenta y cincuenta hasta el aeropuerto. Centavos. Teníamos que andar con un bolso, como quien dice, llevando por más. Sí, sí, sí. No sé si me explico. Y hoy, con toda la facilidad que hay, toda la tecnología nueva, hay inconveniente, se demora más. Voy a ser crítico en esta parte. En que suba el pasajero y coloque su tarjeta en el visor, se demora más cobrando el pasaje. No sé, yo lo veo así. Y bueno, pero hoy soy un agradecido al transporte. Y le digo más. Ahí, en el año sesenta y nueve, empezamos a querer formar el gremio. Esa fue otra guerra. Guerra, le digo, empresarial. Porque nos reuníamos todas escondidas y buscábamos la forma de cómo formamos el gremio. Este señor era secretario general de los panaderos Ramírez Barrios. Él nos vacilatábamos, el sindicato, para reunirnos y así formar, buscar la forma de hacer. La primera sigla que se tenía en mente para el gremio decía SOETAP, sindicato obrero empleado del transporte automotor de pasajeros. SOETAP. No llegó a eso, porque se enteraron en Buenos Aires que Corrientes necesitaba un gremio. Que había gente que quería el gremio. Por razones obvias que no vienen a mi mente ahora, apareció un señor, un enviado, desde Rosario, un delegado normalizador llamado Ricardo Paleta. Ese se presentó acá con intenciones de formar el gremio y hacer un sindicato verdaderamente como es. A cual todos contribuimos con voluntad y afecto y teníamos la buena predisposición del, creo, no sé si vive todavía. En esa época el secretario general del CGT era don Pastor Benítez. Él nos prestaba también la CGT para las reuniones. Bueno, en el 71 se formó una comisión y con intermedio del señor Ricardo Paleta nos inscribió en la CGT y a otra nacional. Entonces estaba el secretario general Manuel Palacio. Así comenzó y en el 72 se hizo la primera elección para sacar un secretario general. Pero Corrientes empezó primero con presidencia. El primer presidente de ultraregional Corrientes, acá en Corrientes, era un muchacho de la línea 1, empresa central en esa época. Ademar Almúa y el secretario era un muchacho, Carlos Ramírez, el expreso Posada. De la cual se formó todo el gremio y por elección de cada empresa se tenía que nombrar dos delegados por empresa. Y de ahí fui un elegido para afectar con la nación como delegado de UTA. Por eso que yo siempre digo, yo soy afiliado fundador y primer delegado, primer cuerpo delegado de la Unión Transmédica Autonomía Regional Corriente. Fuiste el primero en muchos, en muchos, en muchos procesos. Pero para llegar a eso costó mucho porque muchos compañeros que fueron descubiertos por la maniobra de formar el gremio fueron despedidos. Y Carlos, hoy Mariana hacía alusión al segundo puente. Digo, estamos lejos, pero qué sé yo, ¿pensás que por ahí en este proceso, entendiendo todo lo que fue, podrían hasta incluso decir, che, hace falta alguien que inaugure el puente, llamalo a Carlos? Sí, gracias a Dios, hasta hoy me animo, ¿cómo no? No hay ningún inconveniente. Hasta hoy Dios me da vida y tengo buena salud. Con los achaques del tiempo, ya con 78 cumplidos, buscando 79. Todavía tenemos, tengo ese deseo, tengo ese deseo. Y hay gente que me conoce. Por ejemplo, uno de los integrantes, el doctor Eduardo Emilio Monzón, él le va a decir, si tienen la oportunidad de conversar con él, qué clase de persona soy. Carlos. No los empresarios que ya pasaron, porque los empresarios ya, los antiguos ya no. Sí, claro. No están más, o ya está gente nueva. Y todos los empresarios eran, como les puedo decir, eran choferes de cada empresa. Ellos nos orientaban, ellos nos decían, nos trataban como, como si tienen un hijo. Y si tenían que llamar a la otra, yo nos llamaba directamente a ellos. Hoy veo que en las empresas hay mucha gente, con eso, con el mayor respeto que me merece. Hay gente que para llegar a Sacrón cuesta mucho. Siempre hay un tercero antes, y antes no era así. Antes era directo con el Patrón. Si metíamos la pata, un tirón de oreja. Claro. Carlos, a todos como pasajeros por ahí nos ha tocado alguna situación particular, digo, no sé. A mí me tocó quedarme un montón de tiempo por justo que había uno que supuestamente tenía droga y así. ¿Alguna vez te tocó vivir una de estas situaciones, que vos digas, esto me acuerdo porque pasó tal cosa? No, 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 no. Gracias a Dios, ya no me tocó eso. Ahora estamos viviendo una situación muy distinta a lo de antes. Son otras generaciones. Hasta el 90 la generación se respetaba todo. Hoy, desde el 90 para adelante no es así. Desconocemos las autoridades, desconocemos la policía, desconocemos los decretos, desconocemos la ley. Todo se transgrede. Todo se transgrede. Somos transgresores. Me incluyo porque soy miembro de una colectividad de Correntina. No soy de ese tenor, pero estoy dentro de eso. Bien. Bueno, Carlos, la verdad te agradecemos el tiempo. La idea era poder charlar un ratito con vos y que nos cuentes un poquito cómo fueron estas vivencias. Te mandamos un abrazo grande y en tu nombre también, bueno, saludar y felicitar a todos los obreros del volante, como vos lo mencionaste en este día. Te mando un abrazo grande y gracias por tu tiempo. Muchas gracias por la distinción. Desde Amado, yo deseo un fuerte abrazo y quiero que vuelva el compañerismo en el trabajo. Y el compañerismo al obrero del volante. El compañerismo no hay que perder porque el compañerismo nos lleva lejos. Empezamos porque todo se empieza abajo. Desde el compañerismo llegamos a los territorios, como me pasó a mí. Claro. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Quiero dar las órdenes para cualquier momento. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, señor. Carlos Froilán Gauna. Él charlaba con nosotros. Él, en parte, fue el chofer que inauguró lo que hoy es el servicio de colectivos Chaco Corrientes, allá cuando el puente se inauguró hace 51 años. En este caso, bueno, él hizo el primer cruce, contaba, ¿no? Salió alrededor de las 11 y 40, regresó pasadas las 18. Claro, porque recordamos que ese día fue una locura. Mucha gente subía caminando, digamos. Bueno, de hecho, ahí estamos viendo fotos de archivos. A mi papá me contó algo de esto, de los recuerdos que tienen, ¿no? Siempre lo mismo. O sea, cada vez que hablamos de esto, nosotros lo pensamos en el hecho de que para nosotros el puente siempre estuvo. Claro. Pero hubo en algún momento que no existía el puente. Claro, mi mamá, y re loco cuando mi mamá me decía, sí, el vaporcito. El vapor, sí. Yo, ¿qué? ¿El vapor qué? Sí, para nosotros siempre estuvo el puente y nosotros, vos venís a la costanera y la foto es la del puente, entonces... Claro, es muy loco pensar que antes no había nada. Claro, imaginarse que ahí no había nada. La foto del puente sin el puente. Claro, es como que te vayas a la costanera y no se vea nada en algún punto. Muy loco. Porque siempre se ve algo del puente. Pero bueno, hace 51 años eso no existía y sin dudas que cambió la vida de la región, la vida de corrientes, la vida de resistencia.